Y continuamos en Consentido Público, ya está sentado aquí con nosotros el señor Néstor... ¿Qué no se nos cayó? ¿A vos la virame o a mí? El señor Néstor Valentin, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Argentina. Ya estamos charlando sobre todo el tema créditos hipotecarios. Gracias por estar, Néstor. Un placer. Pero antes te tenemos que invitar al teatro o a la tele. Te invitamos, ¿sabes qué? A ver el último capítulo de Contra las Cuerdas que va a ser este jueves. ¿Y por qué te digo al teatro o a la tele? Porque podés disfrutarlo de esas dos maneras. ¿En dónde, Martín Cho? Muy fácil. A las 9 de la noche necesitamos en el Gran Rex, presenciarse en el último programa de Contra las Cuerdas. Si vos querés estar ahí, podés llamar al 6379-4664 o te vas al Gran Rex. Nosotros tenemos para invitarte. Y si no, 10 y media de la noche, a la televisión pública, a la pantalla ponés... Porque es tremendo. Ezequiel. ¿Van a estar ahí los actores? Se escapa Rodrigo de la Serna, ¿no? Se tiene que escapar. Pero en el teatro van a estar los actores. Todos, todos. Es maravilloso. Sí, va a haber un programa especial. Yo voy a hacer la conducción con más de 3.000 personas allí, que es la capacidad del Gran Rex, transmitido íntegramente en HD. Así que es la primera vez que un programa hecho en HD vas a poder disfrutarlo también en HD allí en el teatro. Ya está prácticamente colmada. Quedan poquitas entradas, así que si sos de los fanáticos del programa, podés retirar tus entradas, claro. Y por otra parte, vas a ver en persona a Soledad Fandinho, a Maxi Guione, a Rodrigo de la Serna, a todas las estrellas del programa, a Carnaghi, que lo amo. Va a estar buenísimo. Así que no te lo pierdas. Último capítulo, último, para dar paso a la nueva comedia que va a tener lugar en la pantalla de Canal 7 de Señor y Señora Camas. Pero antes, a disfrutar el final de Contra las Cuerdas este jueves. Ahora sí, señores, vamos a ver el informe de créditos hipotecarios y charlamos con gente que sabe mucho del tema. Según datos del Banco Central, los créditos hipotecarios tuvieron una participación del 14,3% en el incremento del financiamiento bancario al sector privado durante el año pasado. En el mercado, se está trabajando con nuevas opciones para ampliar esa asistencia crediticia, como por ejemplo en el Banco Nación. Hoy el Banco de la Nación Argentina tiene dos líneas de crédito hipotecario para la vivienda. La primera es de curso corriente para toda la gente en general. Es una línea muy atractiva que tiene como objetivo créditos con montos máximos hasta 480.000 pesos, con valores de la vivienda que no superen los 600.000 pesos. Estos créditos tienen plazos de hasta 20 años, con una tasa del 12,75% anual fija para los primeros tres años. A partir del cuarto año, tiene la ventaja de que es variable, pero tiene un techo, tiene un tope, que es el índice de salarios. En la Argentina, existe un déficit habitacional de 2,5 millones de viviendas, que se incrementa anualmente en alrededor de 120.000, según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El déficit afecta al 25% de la población total del país, un panorama que no mejoró en los últimos 10 años e incluso se profundizó. El presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, nos informó sobre una segunda línea de crédito. Por otro lado, el banco acaba de suscribir un acuerdo con una línea de crédito hipotecario con condiciones similares a las que comenté recién, pero con una particularidad muy especial, que tiene un subsidio por parte del Estado, un aporte por parte del Estado del 35% del valor de la vivienda en relación a la construcción. ¿De qué se trata? Esto es un acuerdo que se ha hecho entre el Gobierno Nacional y los sindicatos y el Banco de la Nación Argentina, donde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación, pone el 35% del valor de la vivienda en la construcción, el Banco Nación financia el 65% y el tomador del crédito, al adquirir la vivienda al final de la construcción, pone el 10% del valor de la vivienda, que lo puede hacer a partir de que es seleccionado como tomador de la vivienda, y a partir de ahí tiene condiciones similares al resto de la línea de crédito hipotecaria que recién mencionaba. Alrededor de un 12% del total de la población de la capital federal sufre problemas habitacionales, lo que representa algo más de 340.000 personas. El acceso al crédito hipotecario, primero, se mide fundamentalmente teniendo en cuenta el grupo familiar. Segundo, pueden ingresar autónomos y pueden ingresar asalariados en relación de dependencia. Como se mide el grupo familiar, en la Argentina ya es corriente que se tengan salarios en el grupo familiar en el orden de los 6, 7 y 8 mil pesos. Con eso, evidentemente, hay un acceso al crédito muy fácil. Solo en el área metropolitana de Buenos Aires se genera una necesidad de 50.000 nuevos hogares cada año, lo que se suma a la cifra de aquellos que se encuentran deficitarios u obsoletos. Bueno, un informe muy claro, con muchos números, yo diría, para redondear un saldo y a partir de ahí usarlo como disparador, un 25% de la población con déficit habitacional. Néstor, seguramente vos, como el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, lo tendrás clarísimo también. En fin, ¿cómo se recibe esta noticia? No, no, sin duda, el déficit habitacional es un problema de larguísimo arraigo en el país y que se viene incrementando año tras año. Sin duda que este es un problema crucial porque, de alguna manera, hoy, digamos, lo que está aconteciendo con relación a los créditos hipotecarios es que el valor de la propiedad creció enormemente. Y no así lo hicieron los salarios. Y paralelamente a altísimas... O aumentaron mucho más en proporción, porque los salarios fueron aumentando. Los salarios fueron aumentando. Por eso, lo que pasa es que las propiedades fueron aumentando muchísimo más. Y paralelamente la propiedad vale en dólares, con lo cual, a su vez, la revalorización del dólar hace que la propiedad del salario cada día se aleje más. Paralelamente... Me dejan preguntar algo ya en este tema justo. El acceso al crédito era bastante complicado, creo yo, ¿no? O sea, podía acceder al crédito gente que tenía como un determinado nivel salarial que, en realidad, casi no necesitaba un crédito. No, digamos, claro, digamos esto. A ver, en la década... Si comparamos, en la década de la convertibilidad, sin hacer una defensa de esa política, pero era fácil sustituir un alquiler por la amortización del mismo inmueble. Era como en paralelo, ¿no? Exactamente. Uno podía optar por alquilar o con esa plata pagar la cuota. Partiendo de un ahorro previo de un 20, un 25% del valor de la propiedad o la ayuda de un tío patilludo, como siempre decimos, ¿no es cierto? A mí me está faltando el tío. Bien. Hoy ni siquiera esto sería factible. Primero porque se ha reducido el monto de financiación. Hoy la financiación no supera el 70%. Paralelamente porque las tasas son altísimas y porque los salarios no han acompañado el incremento que sufrieron los inmuebles. De modo tal de que hoy esa ecuación es imposible. Un dato alentador que nos acaba de dar, prácticamente no se puede sacar un crédito. No, digamos, a ver, digamos esto. Yo confío que a través del tiempo, una vez que el país se amigue con los mercados financieros internacionales, esto es que cancele su deuda con el Club de París, pueda volver a acceder a los mercados de capitales internacionales. Porque convengamos una cosa, el mercado financiero argentino es cortoplacista, es de 30, 60, 90 días, con lo cual calzar una operatoria a largo plazo, mínimo 10 años, que es lo imprescindible para la financiación de un crédito hipotecario, lógicamente es imposible. ¿Puedo hacerte una pregunta, Alfredo? A él le quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Porque el informe hablaba de que, bueno, que se abren líneas de crédito, era como un poco más auspicioso y de pronto Néstor nos tiró abajo. No, yo creo que, bueno, por eso le iba a preguntar. Yo creo que el banco hipotecario tiene una tasa más baja, el Banco Nación está con una tasa más baja, y si uno las compara a nivel del porcentaje, de tasa de interés, de lo que rigen ahora con la década del 90, son dos o tres puntos de diferencia. No, y un poquito más. Lo que sucede es que, bueno, durante la década del 90 también había menos empleados, o sea que tampoco es que tenía la gente más posibilidad de conseguir créditos, y la verdad se están perdiendo los puestos de trabajo. Digamos esto, sin duda, eso es una realidad, pero digamos esto. Las tasas de interés hoy no son inferiores al 15%. Como bien dijo el presidente del Banco Nación, a partir del tercer año la tasa es ajustable. Si bien con un tope que es el índice salarial, ¿no es cierto? Pero la tasa es ajustable. Hoy la entidad... Bueno, no es menor que sea lo del índice salarial. Por supuesto que sí. Hoy, digamos, la entidad que tiene tasas de intereses más bajas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires es el Banco Ciudad. Pero de todos modos, esto no alcanza, porque nada más, que el 5% del total de operaciones inmobiliarias a nivel país se concretan vía crédito. Bueno, pero esto es uno de los... ¿Por qué siguen aumentando el precio de las propiedades? Claro, el metro cuadrado, ¿no? Porque ese es uno de los puntos esenciales. No es, además de las tasas de interés, además de los niveles salariales, la velocidad de aumento de las propiedades es impresionante. Entonces nunca se va a alcanzar si el precio del metro cuadrado pasa a estar a 2.500 o 3.000 dólares el metro. Sí, como promedio. Ese es un punto esencial. Bueno, pero ocurre que esto evidentemente está convalidado por la demanda. Si en definitiva la demanda termina pagando lo que el mercado pide, indudablemente esos son los precios. Pero qué demanda, si hay problema de acceso a la vivienda. No, pero perdón, de todos modos convengamos esto. En la medida que sigan aumentando los insumos de la construcción y la mano de obra, evidentemente esos incrementos en los inmuebles en construcción van traccionando también el mercado del usado. ¿Qué pasa con los alquileres? Los alquileres han quedado rezagados con relación a los índices inflacionarios. Hoy los alquileres no se ajustan ni remotamente en función de los índices inflacionarios. Antes se calculaba el alquiler en cuánto, era como un 10% del valor de la propiedad, ¿no? Era medio, así hubo un 1% de esto y mezclaba. En algún momento llegó a superar el 12% anual. Hoy no supera el 4% o el 5%, depende del tipo de inmueble. Cuanto más chico es el inmueble, mayor es la renta sobre la inversión, cuanto más grande. Para cerrar, ¿dónde invertimos? ¿Qué zona está creciendo en este momento? ¿Vamos a hacer una vaquita entre todos y nos vamos a comprar un lotecito? A nivel de las zonas, cuando se habla, que siempre por ahí hay un análisis muy focalizado en siempre los barrios que son los más caros. Tenés un puerto madero, ¿no? Entonces por eso, también se puede tener acceso a la vivienda más difícil, pero en otros barrios periféricos. Digamos que indudablemente Callao y Santa Fe lo queremos todos. No, yo no. Como la medialuna caliente a las 8 de la mañana. Nos dicen que el gran relegado es la zona sur, que es una realidad, digamos, en cuanto a inversión y con gran potencial, ¿es cierto? El tema es este. Yo creo que zonas llamadas a crecer en los próximos años, en la zona de Parque Patricio, San Alúz de la instalación del polo tecnológico, y paralelamente la extensión de la línea H de subterráneo. Creo que Flores, Floresta, toda esa zona, digamos, de Rivadavia, con la extensión de la línea A, también están llamadas a crecer. Porque de alguna manera convengamos que Barrio Norte, Palermo Belgrano, Villa Urquiza, que ha crecido enormemente, es como que ya estarían saturadas. Y le pido algo, deje de llamar Palermo Florecido, Palermo Sensible, Palermo Hollywood, a basto, a cualquier cosa. Néstor, ¿no podemos hacer algo con eso? Palermo, muchas gracias. Me tenés viejo y enfermo, ¿no? Sí, gracias Néstor, ¿eh? Gracias, seguramente a la gente le sirvió mucho todo lo que dijiste. Muchísimas gracias. Martíncho, ¿qué nos contás? Bueno, a la gente también le hace mucho esto que voy a decir. ¿Vos decís? Sí, me parece. ¿Qué traés? Señora, señor, usted en su casa dice, ¿qué hace mi hijo un minuto cada cuatro? Está metido en una red social. Esto pasa en la Argentina. Somos el país de América Latina. Y el quinto en el mundo, que más tiempo pasamos, dale que dale a la pantalla, al mouse y un poco a la tecla espaciadora. Pabeando. Sí. Están pabeando. Escuchen bien. Primero están los turcos, 73%. Después están los malasios. O los malayos. Malasio. Malasio. Malasio, ¿qué hablo? Los tailandeses, los mexicanos y este ahí los argentinos. Cada argentino. Qué raro, ¿no? Sí, una curiosidad. Qué globe raro. Porque como que uno pensaría que no tenemos mucho en común. Sí, es más, los mexicanos. No, bueno, pero tiene que ver... No, hasta mexicanos como que, pero digo, malayos. Tiene que ver con el acceso a la telefonía celular, que de hecho, Argentina es uno de los países con más acceso a teléfonos celulares. Desde el smartphone, como se dice. Y escuchen esto. Entre sus usuarios de internet en la Argentina, el promedio de amigos en las redes sociales, cada uno tiene unos 183. No, metí. Yo no puedo creer. Yo conozco amigos que tienen como 5.000. Yo no tengo amigos. Yo tengo cero. Eso lo sabemos. Y otro dato... Nadie te pide a vos, quiero ser tu amigo, ¿no? ¿Para qué dijo este que me lo pediste? Que tienes cero amigos. Yo también. Nosotros somos amigos así porque nos vemos, nos queremos, pues después no. Uno no anda teniendo amigos así que anda... Si uno se olvida de ese amigo en algún lado. Hay necesidad de recuperarlo, uno no los conoce, no son amigos. Cierro con dos datos relevantes. Primero, en el Twitter somos los hacedores de trends. O sea, eso que se le pone la tendencia. Quiere decir, hoy hablemos de... Argentina es la que más temas de opinión pone. Y segundo, es el primer país del mundo... ¿Para qué se pone? Ya no se pone fuera de todo claro. Y por ejemplo, el tren sería hoy, ponele, terremoto Japón. Y entonces la gente empieza a opinar sobre eso, marcas tendencias. Pero ponés que un tema como de opinión, no tengo una duda yo. Y es el país que más políticos tiene usando Twitter. Escúchame, con respecto a esta estadística, ¿cuánto tiempo pasan? Bueno, ahí está el problema. ¿Cuánto tiempo? Porque ese tiempo se lo restan a qué. No, la gente que hace esta estadística está en la gente que también usa las redes sociales, obviamente. Quiero decir, señor, señor, si su hijo está con la computadora, no siempre está haciendo lo que usted cree. Mírenlo. Bueno, a ver, lo que... Si puede hacer otras cosas, dos por la dos, golpea la puerta. Golpee la puerta, señor Papá. Sin nada, cedades, es como un viaje de aprendizaje. Vamos a un corte, en el bloque que viene podés ver cómo un presidente se tienta. No. 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 ¡Gracias!